Las obras de la carretera GU-905 que da acceso a IRIEPAL han finalizado. Este lunes se han presentado las mejoras con el asfaltado de dos kilómetros de vía, limpieza de las cunetas, la señalización y el balizamiento. Se trata de una vía que da acceso diario a más de mil vehículos y que se encontraba muy deteriorada. En su visita la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, ha recordado que esta obra era un compromiso que se ha cumplido y que satisface las necesidades de todos los vecinos. La Diputación desde el primer momento también asumimos el compromiso con la pedanía de IRIEPAL y también con el Ayuntamiento de Guadalajara de mejorar esta infraestructura como acceso a la población y desde luego de mejorar las comunicaciones. Unas comunicaciones y un acceso por el que diariamente discurren más de mil vehículos, esa es la cifra que nosotros tenemos, y que no solamente consigue mejorar la comunicación con el barrio de IRIEPAL, sino que también consigue mejorar la comunicación con otros municipios de la provincia de Guadalajara que están próximos a IRIEPAL. Por fin se ha llevado a cabo esta actuación sobre la carretera de acceso a IRIEPAL, una carretera que mostraba muchas deficiencias y que ya iba a estar siendo muy peligrosa para todos los vecinos. Lo pudimos comprobar hace mes y medio, dos meses que estuvimos aquí también reunidos, el intenso tráfico que hay lo están comprobando también ahora mismo. Y bueno, yo quiero, por un lado, como les digo, manifestar esa satisfacción y por otro lado, también manifestar el agradecimiento a Antonio Román que desde que accedió a la alcaldía de Guadalajara ha hecho suya esta reivindicación. Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha destacado el aumento de la seguridad vial que va a suponer la mejora de esta carretera. Yo estoy convencido de que de la mejora de la carretera también va a aumentar la seguridad vial. Está mejor señalizada, el firme está en una situación óptima y accidentes que han habido en alguna ocasión, probablemente por un deficiente estado de conservación de la vía, pues podrán evitarse de cara al futuro. Estas obras han durado tres días y tenían un presupuesto inicial de 100.000 euros que ha sido rebajado hasta los 70.000, con el ahorro que esto supone. Se trata también de un beneficio para municipios vecinos como Atanzón, Centenera y Aldea Nueva.